Buenas tardes, secretaria de la Comisión, felicitar también a la presidenta de la Comisión por hoy hacer esta, atraer la presencia de usted y sobre todo el compromiso de la diputada Iris para que logremos pues dar a conocer los avances y pues sobre todo cuál es la planeación a futuro por parte de la secretaría que usted está al frente y dirige. Como lo menciona en el documento y en lo que leyó, todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico se basan en el diagnóstico de qué tipo de unidades económicas existen en Quintana Roo, quisiera mencionar nuevamente los datos que usted presenta donde dice que el sector terciario con 61.631 establecimientos dedicados a proveer distintos tipos de servicios seguidos por el sector secundario o industrial con 3.890 unidades económicas y el sector primario con un total de 129 establecimientos. Esto significa que el 93.9% corresponde al sector terciario, el 5.9% del sector secundario y el 0.2% del sector primario. Si bien estamos enfrentando dos etapas antes del COVID y durante el COVID, como mencionaba, los resultados que se estaban ya teniendo a partir de octubre del 2019 a febrero del 2020, que era cómo iba continuando esta planeación que usted venía presentando, pero ahora la actual etapa nos enfoca más hacia mantener los resultados que por lo que presenta iban en muy buen camino, pero también a garantizar que donde no sé, donde se tuvo el problema o donde necesitamos reforzar y reactivar la economía se haga. Basándonos en este diagnóstico, entiendo que es así como ustedes también implementaron los diferentes programas de financiamiento y en lo que usted menciona específicamente del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, también menciona el programa del Impulso Nafin más Quintana Roo y otro programa de capitalización e inversión del sector rural FOSIR. ¿Cuántos de estas unidades económicas o de estos empresarios o micro y medianos empresarios pudieron acceder a estos tres? Entiendo que son tres programas de financiamiento. ¿Cuántos pudieron acceder a cada uno de ellos, identificando que cada quien tiene un rubro específico? Es decir, cada financiamiento iba enfocado a un tipo de actividad económica. Esa sería mi primera pregunta. La segunda, me complace encontrar y escuchar de usted lo importante que es emprender acciones para encontrar el desarrollo igualitario entre la zona norte y la zona sur. Es importante que se tenga esa visión de que hoy precisamente hay un sector que se, a través del turismo, que realmente ha ocupado todos los recursos y a veces ha ocupado todos los programas y que nosotros como centro y sur del estado, como principalmente estamos enfocados al sector primario, pues no logramos encontrar las fortalezas y oportunidades para que a través de ustedes, que son los que generan la planeación, los que les toca tomar decisiones importantes para establecer mejores formas de desarrollo y sobre todo un desarrollo igualitario. Y dentro de esos proyectos que menciona, está uno que dice sobre el programa de la nueva ciudad Chetumal. Yo quisiera saber de este programa, cuál sería toda la etapa de este programa y cuánto está considerado del presupuesto estatal destinar a este programa. Es decir, cuánto será la inversión del estado para este programa y principalmente conocer pues todo el proceso que va a tener esto, porque usted menciona que de lo que se pretende principalmente es generar un impacto social favorable y económico para los habitantes. Pues como lo menciona el programa, identifico que es de la ciudad de Chetumal, pues también sería muy útil saber este impacto económico de cuánto será para esta parte del estado que hoy necesita también este impulso tan importante. Esas serían parte de mis dos preguntas y dependiendo de su respuesta, sí le doy continuidad. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchísimas gracias por su intervención, que agradezco tan atinada pregunta porque ha sido como que una inquietud del sector empresarial el conocer exactamente la distribución de estos créditos y a quiénes se han beneficiado. Aquí tenemos una tabla, efectivamente nosotros mencionamos de que tenemos el crédito a la producción artesanal, el sector es artesanal, tenemos 186 créditos otorgados con una cartera colocada de un millón 860 mil. Esto lo informé, es parte de lo que informamos en este momento. Con Fofincro, esto es derivado de la financiera Fofincro. Fofincro es el fondo de financiamiento de Quintana Roo, es un fondo privado que administra la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Obviamente a través de un convenio de colaboración el gobierno del estado aportó recursos para hacer una bolsa conjunta. Le doy la respuesta en tema a por qué Fofincro y qué es Fofincro. Con ellos manejamos el crédito a la producción artesanal dirigido a dos artesanos con esta cantidad ya colocada de un millón 860 mil a 186 artesanos. Crédito a las MIPIMES, ya sea persona física o moral. Llevamos seis créditos otorgados con una cartera de un millón 880 mil pesos. No, mentira. La cartera aplicada son 800 para persona moral y 730 para persona física. El crédito a la palabra Impulso PYME, que va dirigido a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Llevamos otorgados 142 créditos con una cartera de 6 millones 585 mil pesos. Crédito a emprendedores, empresas de nueva creación. Tenemos 12 créditos aprobados con una cartera colocada de 120 mil pesos. Y para el crédito, para el fortalecimiento de productos hechos en Quintana Roo, tenemos dos créditos otorgados con una cartera colocada de 20 mil pesos. Y crédito Impulso Nafin Más Estado, tenemos ya colocados 99 millones 410 mil pesos. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles que de estos créditos que he mencionado, en total son 393 créditos otorgados por un monto total de 109 millones 525 mil. Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez, ha tenido 74 créditos aprobados a favor de las MIPIMES. Otompe Blanco 71, Solidaridad 22, Felipe Carrillo Puerto 100, Tulum 39, Bacalar 25, Cozumel 34, Lázaro Cárdenas 9, José María Morelos 9, Isla Mujeres 10. De igual manera, comentarle que de las vinculaciones que hemos tenido de los bancos comerciales, tenemos con Bancomer 15 créditos aprobados, Banorte 19, HCBC 7, Banregio 1, Banamex 2 y Banca Mifel 1. En total son 45 créditos aprobados con las instituciones bancarias. Obviamente hemos dado 2 mil 417 asesorías, es decir, hemos acompañado, asesorado en términos generales de requisitos, para que los empresarios puedan reunir sus requisitos a 2 mil 400 MIPIMES durante todo este lapso de tiempo. Y bueno, pues la verdad que estamos trabajando, es un crédito que aún no, es un programa que no cierra, que estamos constantemente buscando la manera de poder incidir en ese apoyo financiero que hoy tanto se requiere. Y bueno, pues en relación a su segunda pregunta, respecto al programa Nueva Ciudad Chetumal, bueno, dije muy claramente que nuestro alcance de proyectar un mejor Quintana Roo, pues es incansable. Y desde luego que nos encontramos en la fase inicial de esta etapa de recuperación económica y bueno, estamos generando apenas el programa Nueva Ciudad Chetumal. Esta es una proyección de innovación de modernidad que incluye el rediseño de espacios públicos estratégicos con imagen vanguardista dirigida a la atracción de las inversiones privadas nacionales e internacionales y que obviamente empata perfectamente con toda la actividad que hemos realizado desde el inicio de esta gestión, con el parque industrial, con la central de abastos. Abraza hacer un análisis y un programa de diseño y de reingeniería de todo lo que es la capital del Estado con espacios que puedan ser productivos. Y desde luego que esto, a través de la consulta que estamos realizando recientemente en una plataforma para involucrar a los empresarios, es que estamos generando este programa. No es un programa que ya esté terminado o establecido o que tenga un presupuesto. Aquí tenemos que involucrar al Estado, tenemos que involucrar al municipio, tenemos que involucrar a todo el sector productivo y juntos generar un programa que pueda incidir en esta recuperación económica, sí, pero también combatir el rezago histórico que tiene el sur de Quintana Roo. Y obviamente aprovechar todo ese potencial tan importante que tenemos por ser zona fronteriza. Por eso el muelle fiscal es uno de los puntos estratégicos que estamos analizando, como por ejemplo también reubicar a la economía informal, a los vendedores ambulantes que tengan espacios dignos, que tengan espacios sanitizados, higiénicos. Eso va a permitir que evitemos contagios, eso va a permitir que cuidemos la salud. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad y para ello estamos trabajando justamente en esta nueva etapa que nos toca vivir a todos de manera solidaria, coordinada, podemos lograrlo y desde luego tenemos que establecer programas, tenemos que planear, tenemos que estructurar. No hemos terminado, estamos en la fase inicial y obviamente en el próximo año que será, que me toca estar aquí de nueva cuenta, si Dios no lo permite, bueno, pues ya le diremos cuál sería el avance. Por lo pronto esta es la fase inicial, este es el proyecto, hacia allá vamos y la verdad que Quintana Roo tiene un potencial económico muy interesante y sobre todo en su zona sur. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Para que amplíe más en el tema de este programa que hice de inversión al sector rural, quienes han tenido acceso a este programa, cómo se ha implementado, cuál es el procedimiento para considerar esto como un programa de reactivación económica. Sí, este es el de FOSIR, es un convenio de colaboración que firmamos, la Secretaría de Desarrollo Económico, obviamente integramos una bolsa de 8 millones de pesos, 4 millones fue a cargo de FOSIR y 4 millones a cargo del gobierno del Estado. Es reciente, no tenemos, estamos en promoción justamente, estamos haciendo toda la promoción, invitando a todos los empresarios. No hay una actividad específica, o sea, es para capital de trabajo, esto incide para la recuperación económica, que de hecho así se llama el programa. Y bueno, pues aprovecho para mencionar que es un, que dentro de nuestro catálogo que nosotros tenemos de financiamiento, tenemos 24, ahora sí que es el programa con 24 créditos, empezamos, ahorita tenemos 29 líneas de crédito que puede ser accesible para quien lo requiera o lo necesite. Los que estén interesados, ¿dónde pueden acceder a la información? Si es a través de algún tipo de cámara de comercio, si es a través de sus páginas, ¿cómo está trabajando la Secretaría para dar? Usted mencionó que en su momento también se estuvieron dando los cursos de capacitación para acceder. Todo es por videoconferencia, porque tenemos que cuidar justamente, evitar contagios, y tenemos la página de sede, que es www.sede.org, y donde ahí, pues obviamente tenemos la vinculación, el link hacia las capacitaciones y hacia los créditos, hacia las líneas de los créditos. Y también, pues bueno, está el teléfono de la Secretaría, pero normalmente lo que la mayoría de acceso que hemos tenido es a través del sistema de la página nuestra. Bueno, y referente, porque no me quedó muy claro, del programa de la nueva ciudad Chetumal, lo que entendí es que se está consultando con diferentes actores de la ciudad, hablando del gobierno municipal, con empresarios, organizaciones. ¿A quién va la consulta para establecer lo que mencionan de que se... ¿Cuáles serían los espacios a considerar como para rediseñar? Mira, es un programa que estamos generando recientemente, estamos dando inicio, lo estamos estructurando. Lo quise mencionar en este momento, porque es un programa interesante, que va dirigido justamente a la ciudad capital, que nos permite visualizar oportunidades, pero de manera integral, el municipio, obviamente los empresarios. Desde un punto de vista económico, es el giro de este programa. No pretendemos incidir en la ciudadanía como tal, pretendemos incidir en el sector productivo, en el sector comercial. Queremos identificar las áreas de oportunidad de manera conjunta, y para ello poder establecer acciones y planear, obviamente, y dirigir hacia dónde podemos conjuntamente trabajar en este proyecto. Por eso se llama, el programa se llama, o proyecto se llama Nueva Ciudad Chetumal, pero no significa que vaya, o sea, significa que va dirigido a una población económica. Es cuanto, diputada. Gracias. Gracias, secretaria.